Se estima que el cerebro humano contiene cerca de 100.000 millones de neuronas y cada neurona puede contactar con miles o incluso decenas de miles de otras células nerviosas. En cada segundo de nuestras vidas se forman un millón de conexiones nuevas y el patrón y la fuerza de esas conexiones cambia constantemente. Pero además, para hacerlo aún más complicado, no hay dos cerebros en los que esas conexiones sean iguales. Es en esas conexiones cambiantes donde se almacenan los recuerdos, los hábitos aprendidos y por tanto las personalidades. Es lo que nos hace humanos. Para comprender las claves de este asombroso órgano, el CSIC ha lanzado la temática estratégica Cerebro, Mente y Comportamiento, que agrupa diversos desafíos científicos a gran escala y logra avances decisivos. El objetivo a largo plazo es entender los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de esta increíble red de conexiones y utilizar estos conocimientos para diseñar y evaluar enfoques terapéuticos. En esta temática estratégica trataremos de comprender cómo esa enorme red de cambiantes de circuitos neuronales es capaz de integrar la información que recibe del mundo que nos rodea para generar respuestas adaptativas adecuadas a que favorezcan la supervivencia del organismo. En el caso de los humanos, esta misma red de conexiones nerviosas también genera nuestros pensamientos y emociones, modelando nuestra conducta tanto individual como colectiva. Esta temática del CSIC agrupa desafíos que van desde el estudio de los mecanismos que controlan la creación y el funcionamiento de las redes neuronales hasta la investigación de sexo y género que determine si la diversidad biológica intrínseca entre mujeres y hombres influye en el desarrollo y la función de los circuitos neuronales. También buscará las claves de la interacción entre el sistema nervioso y el sistema digestivo y el cardíaco. En paralelo, buscarán mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia y el autismo y diseñarán estrategias de rehabilitación para paliar lesiones cerebrales y de la médula espinal. España tiene una larga tradición en neurociencia. El CSIC tiene dos centros principales que han desempeñado un papel fundamental para el desarrollo de la investigación biológica en neurociencias en España, el Instituto Cajal de Madrid y el Instituto de Neurociencias de Alicante. Pero la complejidad inherente al estudio del sistema nervioso hace que ahora sea necesaria una fusión a mayor escala con otras disciplinas no biológicas. A través de la integración de distintas áreas biológicas, las que aparecían inicialmente distintas instantes como son la genómica, la biología molecular y celular o la electrofisiología, los neurocientíficos han contribuido en las últimas décadas a conocer algunos aspectos básicos de cómo funciona nuestro cerebro. Pero ahora, para dar un salto cualitativo en la comprensión de los mecanismos que controlan la actividad cerebral, necesitaremos la fusión con otras disciplinas no biológicas como pueden ser la robótica, la electrónica o la computación que nos permitan analizar, que nos permitan el análisis masivo de datos. Además, necesitamos la integración total con expertos de otros ámbitos como la alimentación o la ciencia social y humanidades que se encargarán de aplicar estos conocimientos para mejorar la sociedad. Esta temática tiene un objetivo que se traducirá en décadas de estudio. La combinación de múltiples equipos y disciplinas contribuirá a lograr tratamientos y curas para trastornos neurológicos y psiquiátricos que derivan del mal funcionamiento del sistema nervioso, como el autismo, la esquizofrenia, el Alzheimer y el Parkinson. Pero también nos ayudará a desarrollar tecnologías innovadoras y a entender cómo se genera nuestro comportamiento. Cambiará nuestra visión sobre cuestiones relativas a la filosofía y las humanidades y transformará otros campos como la economía y el derecho.